Quiero levantar a ti Jesús, enlocarás en mí En mí, en mí Recibe toda victoria Toda honra Precioso Hijo de Dios Toda tu gloria Toda la honra Precioso Hijo de Dios Creo en ti Jesús Enlocarás en mí Jesús, enlocarás en mí Jesús, enlocarás en mí Jesús, enlocarás en mí